Vienen, nos visitan, nos da gusto porque nos hablan de un deporte. Que un deporte que realmente se practica poco, Rigoberto, no sé si tú sepas que la jerdés se practica muy poquito aquí en Cabor, que es el deporte de los intelectuales, de los inteligentes, dicen los que saben de este negocio, así que yo me da cuenta que no le entiendo nada. La ciencia de deporte. La ciencia de deporte, nos encontramos con nosotros como todos los viernes de cada 15 días con Elvia Sarina Murreal Espinosa. Elvia Sarina, sobrina de ese gran hombre que es Oscar, Oscar Reina Espinosa. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Qué nos trae Elvia Sarina ahora? Pues ahora quiero primero agradecer a todas las empresas, de que gracias al apoyo de todos ellos, de todos los que voy a mencionar, tenemos ya cuatro lugares ubicados para enseñar al jerdés. Y ellos son dos publicidad y marketing, Copimar, Tortillería La Perla, el doctor Carlos Mario Atondo, Refacciones Agrícolas, Comercial Monjao, Casa de Empeño El Monte y Super y Tortillería Pueblo Viejo. Así como los presidentes y diputados y regidores regalan balones, fútbol y así pelotas, nosotros en cada taller con la ayuda del club, que lo forman las empresas, me permiten entregar como premio a los que se acercan en las diferentes partes. Entre ellas ahorita en Super Pisa hubo el pasado domingo, hubo el tercer taller de ajedrez y allá ya aparecieron ajedrecistas. ¿Cuántos fueron aproximadamente? ¿Nuevamente? No, 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 una, 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 ¿no? En Pisa es el Faro y ya se acercó un muchachito del Cobas y ahora... ¿Y ya es ganancia? Sí, claro que sí. Porque cada vez se están acercando... Ajá. Ya se han acercado, perdón, más ajedrecitas con ustedes. Ajá, por decir así, ahora tuve el segundo lugar femenil municipal, ¿sí? Alejandra, Alejandra, Alejandra Méndez Ríos, que es del Cobas, que es del, del, ya se llama... ¿De dónde, del Cobas? No, 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 es del...